Bueno, informativo es la ventana noticiosa de Justicia TV. A lo largo de 1.500 noticiarios le hemos presentado la información más relevante del Poder Judicial de la Federación de México y del Mundo. Reporteros, camarógrafos y productores se despliegan cotidianamente para mantenerlo informado con transmisiones exclusivas en vivo, como las más recientes liberaciones de dos reclusas injustamente privadas de la libertad, gracias a la Defensoría Pública Federal. Síganos en nuestros canales y en redes sociales. Suprema Corte, el poder de la justicia.